Sergio, para todos los amigos televidentes, me sumo al abrazo en este momento difícil, complicado, que vive no solamente la zona norte del país, sino el país entero. Así que esperemos la ayuda, la colaboración de cada uno de nosotros. Y hablando un poquito del tema futbolístico, ¿no? Se hizo oficial lo que habíamos comentado ya hace algunos días atrás. Se hizo oficial el tema del fixture, se repite el mismo fixture, de las eliminatorias sudamericanas. Perú va a jugar seis partidos este año. En un principio los compromisos serían en el Estadio Monumental y arrancamos con Paraguay de visita. Hay que recordar que en la anterior fase de las clasificatorias nos costó muchísimo sumar, porque nos tocó rivales difíciles. Con Paraguay allá. Pero, pero, no me quemé. No, no, con Paraguay allá, luego Brasil, Chile, Argentina. Y la idea es cambiar justamente, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, más allá de que hoy el técnico es otro. Ese Brasil, no creo que uno recuerda ese partido de Neymar que expulsaron a Zambrano. El arbitraje. El arbitraje es una desgracia. No es que los quiera cortar, pero yo los veo a ustedes con muchas ganas de hablar de selección. Entonces, como Juan Carlos Panista.